Supongamos que tenemos un gas confinado en un cilindro con un pistón móvil que está sellado para que no haya fugas, lo cual implica que no hay cambios en la cantidad de sustancia, pero podrían haber cambios de presión y volumen. ¿Cómo afectará cada uno de los siguientes cambios? La presión, el número de moles de gas y la distancia promedio entre las moléculas, al calentar el gas manteniendo la presión constante. Entonces, la presión del gas nos dice que la presión se mantiene constante. Por lo tanto, el punto número 1 ya está dado en el propio enunciado del problema. La presión se mantiene constante. En cuanto al punto 2, el número de moles en el cilindro no cambia, porque lo único que está cambiando en realidad es la distribución y la energía interna del sistema. A mayor cantidad de energía, pues las partículas van a vibrar más, con más intensidad, más rápido, pero la cantidad de partículas no va a cambiar, debido a que el recipiente no posee fugas. La distancia promedio entre las moléculas sí deberá cambiar. Y aquí es donde debemos analizar la ecuación de trabajo para esta situación. Comenzamos con la ecuación de los gases ideales y vamos a plantear que P es constante, N es constante, porque la cantidad de sustancia no cambió, y R es la constante de los gases ideales. Y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante, por lo tanto, esos tres términos se fusionan. En una nueva constante, esa constante establece que, al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Por lo tanto, si estamos aumentando la temperatura, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, la distancia promedio entre las partículas, en este caso moléculas, va a aumentar. Por lo tanto, tenemos en resumen que la presión no cambia, el número de moles, y por lo tanto, el número de partículas, no cambia, y la distancia promedio entre las moléculas aumenta. Siendo esta una situación que se modela a través de la ley de Charles. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.